Ahí está la evidencia, pero ya van a ver que como un instrumento, por pequeño que sea, como puede glorificar al Señor. Amén. Vamos a adorar al Señor con esta plaza hoy. Vamos. Amén. 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 Sanando, sanando de vidas, levantando al caído, su gloria está aquí. Sanando de vidas, levantando al caído, su gloria está aquí. Sanando de vidas, levantando al caído, su gloria está aquí. Gracias, señora. Gracias. Gracias.